¿Qué tal mi gente? Bueno, la reina Leticia parece ser que quiere jubilar a la reina Sofía Emerita. Vamos a ver qué ha sucedido y es que después de más de 40 años siendo reina, creo que no ha dado ningún mal titular. Quizás aquello que sucedió con Leticia no tuvo la culpa a ella, o al menos yo lo veo así, no sé vosotros qué pensáis. En aquel acto religioso, cuando eran pequeñas las niñas, la infanta Sofía y la princesa Leonor le hizo un gesto bastante feo de no toques a mi hija. Incluso la propia Leonor, haciendo casa a su madre, le dijo a su propia abuela, no, quita, no me toques. Fue un acto muy feo. El rey Felipe en aquel momento, ojiplático, a ver qué es lo que estaba sucediendo. No sabía dónde meterse en aquel momento, fue un bochorno total. Y bueno, vamos a ver exactamente qué habría sucedido. Y es que parece ser que los días de la reina Sofía están contados y estaría pensando en la jubilación. Y esto lo habría conseguido también en parte la reina Leticia, siendo, bueno, teniéndola un poco como apartada durante tantos años, teniéndola como pisoteada, ¿no? La imagen de ella, cuando creo que, yo es que soy muy pro Sofía, ya lo sabéis. Aunque no soy monárquico ni antimonárquico, pero de reconocer que la labor que ha desempeñado, sin hacer mucho ruido, me ha encantado. Mi gente, comenzamos. Una pena, una pena que termina así también, ¿no? Que la tenían ahí como arrinconada a la reina Sofía. Venga, tú vete a los actos religiosos y solidarios, que a nosotros no nos gusta esa cosa. Tú te encargas de los religiosos y nosotros de los más bonitos, ¿vale? De los que a lo mejor tienen de cara al público, bueno, mejor prensa, ¿no? En fin, que si una feria de turismo, que si no sé qué, ya sabéis, ¿no? Cómo funciona la historia. Bueno, la reina Sofía bendice a la sustituta de Leticia. La reina Sofía tiene los días contados en la institución y no es por Leticia. La reina Sofía nunca ha tenido especial devoción por Leticia. La relación entre ellas es completamente inexistente. Que, bueno, desde hace bastantes años, ya lo sabemos, solo hacen mantener un trato cordial delante de las cámaras cuando están cerca. Pero bueno, esto lo hacen todo y es lógico y evidente, ¿no? Bueno, de esta forma consiguen zanjar los incesantes rumores. Como Juan Carlos, la emérita no quería que Felipe se casase con una plebeya. Ya él tenía que acabar con una mujer de la realeza. De esta forma se podrían juntar dos coronas. Sin embargo, el entonces príncipe solo se enamoraba de plebeyas. El exmonarca consiguió destronar a todas menos a una. Es decir, refiriéndose al rey Juan Carlos. Que, bueno, últimamente también hay informaciones de que si está bien, que si está mal. En fin, de que si se está haciendo un chequeo, ¿vale? Yo, como no me fío de algunas informaciones. Pero bueno, básicamente por adelantaros un poco como que no estaría bien últimamente, ¿vale? No obstante, como las informaciones son un poco contradictorias, si veo algo curioso o veo algo, digamos, que me crea más, ¿vale? Porque hay algunos medios que dicen una cosa y otros otra. Si veo algo que hay un poco más de cierto, pues ya os informo. Pero en un principio se está rumoreando eso. Como que estaría mal. A ver, mal está desde hace tiempo. Pero que dicen que está peor, ¿vale? ¿Hasta qué punto esto es verdad o no? Pues bueno, lo iremos viendo, ¿vale? No os preocupéis. Bueno, el ex monarca consiguió destronar a todo menos a una, refiriéndose a Leticia. Evidentemente, con Leticia no pudo, a pesar de su historial, a pesar de tener muchas trabas. También es cierto que cuando se conocieron ya era un poco una presión brutal. El rey Felipe ya, no sé si tenía 33, 34, 35 años. Tenía que casarse y luego buscar hijo y luego tenerlo, ¿no? Tenerla, como es en este caso. Con lo cual se le estaba pasando un poco el arroz, como se decía. Bueno, Felipe dio un ultimátum a su padre, o al menos eso dicen. O se casaba con la periodista o renunciaba al trono. No podían permitírsele ese escándalo. Además, no tenían sustituto evidente. Ni Elena ni Cristina. No, ninguna de las dos estaban por la... No es que estuvieran por la labor, es que no eran bien vistas, ¿no? Juan Carlos estaba furioso, pero la reina de Leticia, Sofía, perdón, calmó los aires. Ella se encargó personalmente de hacer de Leticia la mejor reina. Y nunca se lo ha devuelto. Nunca le ha devuelto que lo está haciendo bien, quitando las dos o tres cositas que también ha hecho la reina de Leticia. Esos feos y esas caras y demás. Pero que como reina tampoco lo ha hecho mal, ¿no? Hay que reconocer, no siendo de la casa real. Recordando que es una plebeya, ¿no? Como se suele decir. Bueno, lo ha conseguido y tal vez de ahí radican su celo. La Amérita siempre fue considerada la reina más querida. Sofía de Grecia sufrió las humillaciones e infidelidades de Juan Carlos. Un ser que siempre se creyó superior por encima de la ley. Según personas que le conocen, muy cerca, de cerca, habría engañado a la madre de sus hijos con más de 5.000 mujeres. Que se dice pronto, la mayoría de ellas, prostis de lujo. No hay que decir varias, según qué palabras en YouTube, ya sabéis. Debido a esto y a sus constantes fechorías, el emérito ha conseguido hacer de la madre de Felipe una buena persona, una víctima. Por ello, Felipe y Leticia la mantuvieron en la institución, ¿vale? Bueno, la reina Sofía podría jubilarse al terminar este curso institucional. Esta es la pena. Yo creo que, bueno, ha hecho bastante por España. Y sin nada, a cambio, al final. Porque decidme qué es lo que ha disfrutado ella de la vida. O sea, podría haber estado en Grecia o en Palma de Mallorca, donde ella quiera, ¿no? A ver si me entendéis. Podría haber estado con un maromodo 20 años menos, perfectamente, y con mucho dinero. Y no, ha estado partiéndose la cara por España, más que el propio rey Juan Carlos. Bueno, lleva años desempeñando su papel de reina. 40, nada más y nada menos. Continúa formando parte de la institución. Aunque ahora, como emérita, mantiene funciones de representación y se encarga principalmente de aquellos actos institucionales con su nombre, religioso o solidario. La mayoría a los que Felipe y Leticia no pueden llegar porque se solapan unos con otros. Bueno, realmente es porque siempre se ha dicho que a la reina Leticia el tema de los actos religiosos no le gustan. No le gustan y como ella se supone que no es creyente, se supone que no es creyente, pues evidentemente manda a su suegra. Sin embargo, los reyes ya han hablado de la posibilidad de jubilarla y más con la situación actual donde se ha iniciado una campaña de prestigio contra la monarca que la ha dejado completamente sola. Pues bueno, ahora mismo se podía sacar un poco de músculo con lo poquito que le funciona en la Casa Real Española, ¿no? Y lo poquito que funciona, aparte de lo que hablan aquí, ¿no? De la Leonor Manía, que yo no veo tal Leonor Manía porque no la están explotando realmente. Esa Leonor Manía no están explotando las redes sociales para nada. Y con respecto a la reina Sofía, que bueno, que es lo poquito salvable en la Casa Real Española, tampoco la han explotado lo suficiente, ¿no? La tienen ahí como apartada, va a un acto oficial de estos de religiosos y bueno, ahí te quedas, ¿no? Es probable que Leonor inicie su reinado antes de que otra reina. La ciudadanía confía plenamente en la joven, ha recuperado la ilusión de los monárquicos y los no tan monárquicos. Se ha desatado la Leonor Manía, que insisto, para mi entender, creo que no lo es tanto. El pasado 31 de octubre cumplió la mayoría de edad y empezó a hacerse más visibles los actos institucionales. Actualmente se prepara para desempeñar su papel, realiza la formación militar para cualquier jefe de Estado. Por lo tanto, ella sería la sustituta de Leticia y llegará más pronto que tarde. La reina Sofía le da la bendición, sabe que desempeñará su papel a la perfección. Eso para mí no me cabe ni en la menor duda. Creo que, al igual que Felipe fue muy bien instruido desde pequeño, creo que Leonor también. Y creo que lo hará bien. La cuestión es, ¿llegaremos a verlo realmente? Se habla de que muy pronto, que tal que cual. Pero a ver, Felipe, a no ser que abdique o le pase algo, esperemos que no. ¿Por qué va a abdicar? Es joven, tampoco lo está haciendo mal. Lo único que le ha pillado las informaciones de Jaime del Burgo. Y sí que es una situación bastante comprometida, ¿no? En la cual yo creo que simplemente lo único que hay que hacer es tomar decisiones. Y un rey divorciado, pues yo no, en pleno siglo XXI, 2024, 2025, yo no vería nada de malo de eso. Ni eso se va a cargar en la monarquía. Al contrario, lo que se lo va a cargar son las especulaciones de infidelidad y que sigan estando juntos de cara al público. Eso casi lo veo más grave, ¿no? En fin, mi gente, dejadme vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.